ok ok este es el vídeo número 368 del curso de proyectos de software voy a subir estos cambios pendientes al repositorio remoto ya queda actualizado a continuación volvamos aquí entonces debería si desactivamos no deja desactivar refresco la vista quiero verificar si efectivamente este botón se activa advertencia debe seleccionar un módulo de parqueo si lo seleccionamos ahí se queda pensando se queda habilitado el indicador de carga indeterminado el overlay regresemos al editor entonces aquí lo desactivamos cuando no se selecciona un módulo y acá sería prácticamente el registro vamos a trabajar sobre esta parte listo tan 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 qué información necesitamos para el parqueo vayamos al modelo relacional voy a abrir my sé que el world bench a ver es este ahí está abriendo esperemos que se visualice el diagrama para hacer un parqueo necesitamos la fecha de hora de entrada que sería el instante en que se realiza el registro necesitamos la fecha de hora de salida sería el momento en que el usuario sale el cliente sale del parqueo con su vehículo ok que más necesitamos por aquí el vehículo o sea ese vehículo lo podemos crear que más necesitamos a la hora del parqueo el cliente que pasó aquí con el cliente aunque el cliente está asociado al vehículo vale entonces por ahora el vehículo se podría digamos ingresar sin tener en cuenta el cliente los datos los datos obligatorios serían la placa que si estaría disponible lo dejamos en true pero la marca el modelo esos datos no los tomamos pero si tomamos el vehículo tipo haití vale entonces para el parqueo necesitamos la placa únicamente la placa el número de el haití del módulo el tipo de tarifa el medio de pago claro que ese medio de pago lo podemos cambiar ahora para que quede en null porque en null medio de pago este tarifa id también lo voy a dejar null pronto les explico porque lo que si es obligatorio es el módulo y el vehículo id el medio pago y el la tarifa que lo podemos determinar en el momento de realizar el pago es decir cuando se marque la fecha hora salida perfecto porque no me quiere dejar guardar que raro close desactivaré un momento dropbox un problema que tiene esa aplicación que bloquea ciertos archivos le voy a decir que lo pause durante una hora es el bendito dropbox que pone el problema entonces medio pago id y tarifa id pueden ser null al momento de crear un registro en la tabla parqueo dirijámonos a models voy a buscar aquí class parqueo parqueo es esto medio pago id nullable true y lo mismo para tarifa id ok ok pueden ir vacíos eso por un lado entonces que más necesitaríamos voy a hacer un cómic de todo esto actualización de la tabla parqueo perfecto esta parte es un poco elaborada la verdad bueno necesitamos leer el parque el id del módulo voy a hacer lo siguiente de un módulo tenemos un id un id como podríamos adjuntarle el id a esta porque este es el conteo es un conteo a ver por la cantidad claro de módulos que hay disponibles para esa sede al momento si al momento de renderizar esa tabla que es aquí en madera le puedo indicar ok puede ser data se puede de esta manera le eche un vistazo control r inspeccionemos un elemento de estos esto no tiene scroll seleccionar módulo no le está agregando el id aquí esto no funciona hagamos lo siguiente eh habilitemos el copilot y escribamos aquí quiero que a cada módulo se le agregue un atributo personalizado que se llame data id ok es así de sencillo ok entonces tomemos esto así solamente necesitaríamos esta parte copy ¿cuál es el error? falta la coma aquí perfecto control r seleccionamos la sede e inspeccionemos esta ahí queda este número o sea el uno el dos corresponden con los id de los módulos esta información la capturamos ahí un commit que diga agregación de id de id del módulo por cada celda de la grilla de módulos disponibles perfecto entonces eh necesitamos al momento de enviar estos datos leer el módulo seleccionado entonces voy a escribir aquí cons módulo módulo y lo obtenemos de esta manera ok eh la data también iría el módulo id la placa como tal del vehículo ok eh aquí le podríamos colocar en suite fire éxito success el vehículo fue ingresado de forma satisfactoria y ocultamos el modal ok 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 eh acá podemos imprimir por momentos error y podemos decir ocurrió un error esto lo voy a dejar de tipo warning ocurrió un error al intentar ingresar el vehículo entonces la información que necesitamos enviar es el módulo id que es único por todas las sedes de todos los parques si por todas las sedes la placa la placa del vehículo perfecto eh aquí esto lo podemos dejar así y la placa la obtenemos aquí así lectura bueno esta información tiene que enviarse como json a ver un segundo al momento de hacer el envío de datos tan 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 vale contenta y data type jason así ok ok no necesitamos la sede ahora básicamente esta es la ruta y estos datos viajan en el body como json ok eh lectura de la placa y envío de datos como json en formato json ok subimos al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video adiós